El consorcio Camino del Cid ha presentado en la Diputación Provincial de Guadalajara la campaña del salvoconducto para 2014. El objetivo principal de esta actuación es fomentar el uso del salvoconducto entre los viajeros que recorren el Camino del Cid. El salvoconducto es el pasaporte o credencial en el que se estampan los sellos de las diferentes localidades de la ruta. Para el viajero es una forma sugerente de recordar su paso por el camino, ya que cada uno de ellos, todos diseñados por Julián de Velasco, es diferente a los demás y en general aluden a un hecho, una leyenda o un bien patrimonial característico de cada población. Asimismo, la posesión del salvoconducto permite obtener en al menos 200 alojamientos del camino descuentos mínimos de un 10% y beneficiarse de las promociones puntuales que realiza el consorcio. El diputado de Turismo de la Diputación de Guadalajara, Jesús Parra, ha destacado la importancia que tiene el Camino del Cid en la provincia de Guadalajara. Es uno de los grandes referentes turísticos que tienen, según ha señalado. Por su parte, el gerente del consorcio, Camino del Cid, Alberto Luque, se ha referido a la campaña afirmando que, aunque en una provincia puede parecer pequeña a nivel de las ocho provincias, puede tener una repercusión importante. En este sentido, ha señalado que el Camino del Cid es muy importante la promoción cruzada, es decir, que, por ejemplo, lo que se hace en Soria se conoce en Alicante y viceversa. Para fomentar el uso del salvaconducto, el consorcio Camino del Cid, a través de las 77 oficinas de turismo presentes en la ruta, repartirá 1.300 bandoleras a aquellos viajeros que presenten su salvaconducto expedido en 2014, con al menos cuatro sellos. Esta promoción comenzará la primera semana de junio y tendrá validada hasta fin de existencias. Las bandoleras llevan impreso el dibujo de la corneja, motivo del salvaconducto y probablemente uno de los personajes más especiales del cantar del mío Cid. En la Edad Media, el vuelo de la corneja era tomado como un augurio para los viajeros, como lo fue para el Cid la corneja, el símbolo de buena suerte en el caminar, de ahí que esté presente en este nuevo elemento de promoción. Por otro lado, y para apoyar esta actuación, las oficinas de turismo contarán con un expositor que informará a los turistas que acudan a las mismas de que se encuentran en el camino del Cid y de que pueden solicitar gratuitamente los salvaconductos. Asimismo, y como refuerzo, se distribuirán unas postales alegóricas del recorrido, de las que se han editado 50.000 ejemplares y de las que se han diseñado cinco modelos diferentes. Se trata de nuevo de recordar a los viajeros y turistas de que se encuentran en el camino del Cid. El salvaconducto del camino del Cid puede conseguirse en 81 puestos de la ruta, en su mayoría oficinas de turismo. Además de estas, en el documento puede sellarse en 200 alojamientos del itinerario y en más de un centenar de lugares como ayuntamientos, museos, bibliotecas y algunos más. De esta forma, el camino del Cid cuenta con un total de 391 puntos de sellado.